Os voy a cantar la canción de Maluma, Los Felices en los Cuatro, en plan calaute. Gocho, baby, mami, mamita y Maluma. ¡Vamos ya! Apenas sales sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz. Y vamos a ser feliz, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El bumbum que te quema. Ese cuerpo de sirena. Tranquila que yo no creo en contratos. Y siempre que se va, regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, nos gusta el sí. Y agrandamos el cuarto. Y siempre que se va, regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán. Somos tal para cual. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz. Y vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. 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 Y si conmigo te quedas. O con otro tú te vas. No me importa un carajo. Porque sé que volverás. Si conmigo te quedas. O con otro tú te bajas. O con otro tú te bajas. No me importa un carajo. Porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. 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 Y siempre que se va. Regresa a mí. Maluma baby. No importa el que tirar. Nos gusta así. Kevin Acton es el genio. Y siempre que se va. Regresa a mí. El código secreto baby. No importa el que tirar. Somos tal para cual. Así lo quiso el destino mami. Mua. Baby Maluma Records. Sé Maluma. Y si con otro pasas el rato.